Maruca A mí no diset A mí no diset Que a un hombre le tomas siete Yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? Maruca, tú tienes que comprete Que yo no nací para un algé Si tengo otra cosa buena Lo flotito va a gastar Y el derecho de vivir Mi ánimo en el corazón Mi ánimo en el corazón A la boca, cantaleta, maruja Dime amor que la chiqueta, maruja O mejor que es que te esquieta, maruja Porque te puedo cambiar Paruja, 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 paruja Porque se pudo cambiar Paruja, paruja, paruja Paruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más abrazón Y a un hombre le tocan siete, y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te mure la negra? ¿En dónde es por qué te mureste? Paruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Paruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si tengo otra cosa buena, la platita va a gastarla Y el derecho de vivir, y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Y desde mi cierre, para ti La tonta que la letra, paruja Mejor que la chiteta, paruja Lo mejor es que te sientas, paruja Porque te puedo cambiar Porque te puedo cambiar ¡Gracias! ¡Gracias!